¿Qué es lo que estamos haciendo en el día de hoy? Lo hacemos ligado, por supuesto, a los centros vecinales, porque está enfocado en primera instancia a los centros vecinales, a las instituciones barriales, que son nuestros vasos comunicantes, nuestros canales de vinculación con la ciudadanía. Así que en el día de hoy hacemos esto, que es una doble jornada, como digo, donde también después se van a explicar los días que se van a dar los talleres, donde se explica la metodología y cómo vamos a seguir trabajando el segundo semestre en contacto directo con el vecinalismo. Y también en contacto directo con el Consejo Deliberante, con las distintas áreas del Ejecutivo Municipal. El presupuesto participativo lo que hace es mejorar la vinculación de la sociedad civil con lo que es el Estado Municipal, por supuesto que nos permite transparentar el uso de los recursos públicos. Están marcados dentro de lo que se conoce como gobierno abierto y a su vez nos permite esta herramienta fomentar la participación ciudadana, con lo cual nos parece que es un círculo virtuoso que estamos convencidos de que hay que seguir plasmando en la ciudad. El Consejo Deliberante ha dictado esta ordenanza que regula lo que es el proceso de presupuesto participativo y puntualmente ha duplicado lo que era la partida destinada del año pasado al corriente año. Así que es una partida mucho más importante que va a estar destinada a que sean los propios vecinos de los distintos sectores de la ciudad los que decidan sobre ese monto qué obras realizar en cada uno de sus barrios. La verdad que hemos tenido una experiencia muy productiva en el año 2017, se ha logrado llegar a importantes consensos en los distintos distritos y buena parte de las obras ya han sido ejecutadas. Así que bueno, va a ser una presentación también de las obras que se han llevado adelante como nomencladores, luces en algunos barrios, la mejora de escaleras en otros. Realmente propuestas que hacen los propios vecinos, que hacen a la calidad de vida de los distintos sectores y que hacen a la propia decisión de los vecinos del sector. Así que muy contento de poder acompañar al Intendente Municipal, al Arquitecto Raúl Jorge y por supuesto al Secretario de Planificación, que es la Secretaría que depende de este área.